¡El clásico pisorio! ¡Comienza la exhibición! Con tu cuerpo Tuve que esperar por ti Ya he perdido la noción del tiempo Pero conquistarte fue mi fin Dios hizo realidad mi sueño Quieres evitarle que esto iba a pasar Ya va sediento y yo quiero más Te voy a correrme a besos Te voy a llegar muy lento Hoy me voy a amar muy lento Y diré las fantasías que se llaman noche y día Con tu cuerpo Con tu cuerpo Te voy a comer ¿Qué? A besos, besos Te voy a comer A besos, besos Comerte a besos Llegar muy lento Te voy a comer ¿Qué? A besos, besos Dame tan solo un momento Tú, tú, tú Sabes lo que quiero Te voy a comer A besos, besos Te voy a llegar muy lento Porque voy a amar muy lento Y diré las fantasías que soñaba noche y día Con tu cuerpo